Ok Wolverine, de los últimos personajes que nos faltan por completar, muy bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien de tiempo, vamos bien de tiempo y vamos bien de todo creo yo. Ok, muy bien, muy bien. Ah. Sí, sí saldría así, sí saldría bien así. Ah, salió volando, ni modo. Ni modo, ni modo. Ni modo, ni modo. Bueno, bueno. Vamos a ver con quién las emociones con él, tiene que ser con cualquier otro, a ver. Ahí está. Bien, 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 ahí está. Y 50 justos, 50 hits exactos. Bien, 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 ahí está. Wolverine, ganó. Es una gran gracia. Ay, no terminamos la batalla con un especial, de veras. Nada más la terminamos así rápido y ya. Nos falta terminarla con un especial. Vamos, puede ser. Vamos. 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 ¡Suscríbete! Bien, ahí está. Ahí está, ahí está. Bien, bien, bien. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué, loquillo? ¿Por cómo ataca? Sí, se mueve muy... Es que sí se mueve muy rápido. Se mueve muy, muy, muy rápido el... El lobezno, tío. El lobezno. Sí se mueve muy rápido. Se mueve muy rápido y ataca... Ataca bien. Ataca, cabrón. No tiene de velocidad. Eso no tiene de poder. A ver... No manches, con cuatro golpes me bajó la mitad de vida. No manches, no manches, con seis golpes. Con seis golpes me bajó toda la vida. No! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No seas clavado No me eches Ese Hulk es un loquillo Ah, que la... Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y dije, no, ya valió, ya valió, ya valió ay ¡Ay! ¡Ah, no! No me había volteado ¡Ah, no! Pensé que iba a avanzar por el escudo No pensé que iba a hacer el ataque Así me quedo como el Balvin, acabé con el face paddle ¿Cómo la pude regar tan gacho? ¡Changos! Ya perdí No, ya perdí Ya perdí, ya perdí Chale, chale Por la puntuación se me hace que este es el número 7 Sé que prácticamente ya estamos al final con los load Según yo Un combo de 9 en el aire, órale ¡Ah! Bien, bien, bien Ahí está. Ok, a ver Uh, sí, es todo muy bien Alcancemos y a dar Muy bien Ah, no, no era el séptimo Todavía falta Entonces no sé qué número vayamos No sé qué número vayamos No sé qué número vayamos Ah, changos Muy bien No creo que me dije tanto Y resultó al final que Casi me anda venciendo Ah, no El que nosotros nunca pudimos atinar Nos latinó a la primera Él Echale Uy, no se lo esperó ya en el aire La máquina Sí, sí, sí La máquina expendedora de pan Ahí está Listo, listo Llegamos a Con Onslaute Oh my god Esto va a ser épico Papus Oh my god Esto va a ser épico Papus Ah, sí No alcanzo a dar Ahí Bien, bien, bien Listo Muy bien, muy bien A ver si podemos atarnos Me da pena, pero sí Ah, caray Bien, bien, bien Ahí está Listo, listo Listo con Wolverine Listo con los normales Faltan ahora sí Los alternativos Y pues Prácticamente Ahí la llevamos Inmortal Y como sea Yo soy un X-Men Se llama el logro De Wolverine Muy bien, muy bien Vamos por el siguiente